el dirigente de izquierda momón rodríguez criticó las actuaciones del presidente danilo medina de quien asegura no espera nada nuevo en su discurso dirigido a la nación el próximo 27 de febrero día de la independencia nacional danilo se ha plegado a una agenda espontánea que ha puesto a circular el imperialismo norteamericano tratando de hacer una cosa que al mundo le resulta ridícula como de ir a disponer en un país donde han habido 23 selecciones para querer estigmatizar a maduro de de dictador y agarrar un muchacho que ahora se ha comprobado que muchachos de la silla lo han captado en distintas reuniones de la usai del grupo ultra derechista una gente la silla y en su condición dice que de un diputado suplente tomarlo por el pelo y si este será el presidente de venezuela ni lo acepta el pueblo de venezuela ni las fuerzas armadas ni lo acepta el mundo solamente lo aceptan aquellos sectores ultra derechista como el parlamento europeo el cartel de lima como le llaman el grupo de lima y los norteamericanos que controla la cabeza que podemos esperar hasta el grado que ahora no encuentran cómo sacar la castaña de fuego porque ellos saben lo que implica meterse a venezuela implica entonces en un barça en una lucha contra el mundo sin embargo el gobierno de aquí se pone a con acorde con esa agenda dan una muestra de desagradecimiento a venezuela que le ha dado petróleo a 20 años que regualdo venezuela regualdo a nuestro padre nuestra independencia don parlo dual y en tn su noticiero regional robinson polanco